Licenciada, me da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Un placer estar nuevamente. ¿Nuevamente? Qué lindo volver aquí al piso. Buenas tardes, buenas noches a todos los televidentes. Bueno, ¿cómo anda el trabajo? ¿Cómo los están recibiendo? Bueno, sí, estamos con unas semanas intensas. Ya en la última parte. Ya en la última parte, pero lo que no significa que nos estemos relajando para nada. Al contrario, estamos ultimando todos los últimos detalles. Se podría decir, estamos caminando mucho en los departamentos. Específicamente yo, por parte del Partido Bloquista. Dentro del frente que conformamos con el justicialismo. Nos estamos manejando mucho con las bases de nuestros departamentos. Caminatas. Hemos estado por Chimbas, acompañando en el acto de Chimbas. Caminatas por la Villa Obrera. Por la zona norte, oeste y este de Chimbas. Recién vengo de la zona de uno de los cuatro distritos de Capital, que es Concepción. Concepción. Hemos estado por Causete. Bueno, San Martín, Rivadavia, Noche. ¿Cómo los recibe la gente? ¿Bien? Y la gente nos recibe después de un resultado como el del 2 de julio. Y nos recibe un poco medio tristón. Pero en nosotros está poder arengarlos nuevamente, invitarlos, motivarlos a que este proyecto resguardo mucho a la provincia. Y en nosotros está poder seguir ejecutando acciones para el bienestar de cada uno de los vecinos de cada uno de los departamentos. Y pedirles esto, el apoyo, la confianza nuevamente, porque sabemos bien que la confianza se ha perdido, no en nuestro proyecto, sino en el político en sí. Y entonces es un trabajo de construcción, volver a percibirlo. Y esto es un momento de saturación, no solamente de la clase política, sino también saturación en cuanto a la cantidad de elecciones, como que la gente ya no quiere más. Sí, imagínate. En formación política. Claro que sí. Imagínate que nosotros que estamos ahora en estas primeras líneas, atravesando todas estas campañas, ya estamos con un desgaste, pero que no nos quita la fuerza del todo a seguir trabajando, como bien te lo dije desde un principio, una tabla rasa. Nosotros siempre trabajamos de cero, no valiéndonos de ningún resultado, ni anterior, ni futuro. Siempre trabajamos el día a día con mucha firmeza. Y la gente, imagínate desde su casa. Lo único que está interesado a la gente es traer solución a su casa, a su mesa. Entonces, se entiende. Bueno, ¿y qué se le dice ante esa, seguro, necesidad que tiene la gente y pide soluciones? A ver, yo necesito tal cosa. ¿Qué se le dice a la gente? Primero pedirles a la gente que frente a esta sensación que se tiene de cansancio, de hartazgo, con esta realidad, pedirles que ellos mismos no pierdan la oportunidad de votar, invitar a todos, a todos los vecinos, a todos los sectores que puedan pronunciar su elección a través del voto. Es muy sano. La democracia no hay que perderla. Está bueno eso. Claro que sí. A los jóvenes en especial. Hoy por hoy, en muchas elecciones provinciales, el voto en blanco es segundo o tercer ubicación. Claro. O sea que hay mucho voto en blanco. Exactamente. Entonces, o hay muchos en el padrón ausentes. Claro. Y la idea es no perder este gran derecho que tenemos como sociedad, que es el derecho a votar, y sea cual sea el proyecto. Yo vengo representando a uno que, decirles, estoy convencida y estoy segura de que es el proyecto que contuvo durante muchos años. Y hoy está la posibilidad de continuar defendiendo desde las bancas nacionales, quien encabeza hoy nuestro conductor, gobernador y precandidato a senador Sergio Uñac. Y en la categoría de diputado nacional, en primer lugar, Coquichica. Y quien les habla en el segundo lugar. Claro. Bueno, ¿tiene la posibilidad de coincidir en los lugares, digo, con Coquichica? Bueno, existe la comitiva de campaña de toda la fórmula, de toda la boleta, pero nos hemos enfocado cada uno en poder fidelizar y capitalizar los votos en nuestros sectores en los cuales nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Bien se sabe que nosotros formamos parte de un frente con el justicialismo, yo vengo del partido bloquista, partido centenario en la provincia de San Juan, se podría decir casi fundador. Entonces, nos estamos moviendo mucho con nuestras bases bloquistas en nuestros entornos de desarrollo laboral. En mi caso, yo trabajo en la dirección de niñez. Así es que trabajamos de lunes a sábado intensamente en cada uno de los abordajes para los chicos en estrategias de supervivencia. Y siempre que hay actividad en la que coincide el mismo departamento, por supuesto, somos un equipo. Somos un gran equipo con Coqui, con Jorge Oribe y con todos los suplentes que tenemos en las categorías. Y no solo en la categoría de diputados, sino que también salimos junto a María Celeste Jiménez, a Matías Sotomayor, que representa Parla Sur. Un candidato parlamentario, claro. Exacto. Un candidato parlamentario de Parla Sur. Y esta situación que se da en la interna del partido justicialista, ¿de qué manera les afecta a ustedes los bloquistas, por ejemplo? ¿Cómo la tratan cuando le plantean este tema? Bueno, nosotros, decirte que esa es una realidad que, bueno, realmente las están viviendo ellos. A nosotros tratamos de que nada referido a lo partidario afecte a lo nuestro, a lo nuestro partidario. Quizás en algún momento nosotros también nos encontremos en la misma situación, que es muy posible o no. Pero nosotros trabajamos de fuerte para una elección, que es el 13 de agosto, son las pasos. Una vez que nosotros logremos atravesar esa fecha triunfante, y bueno, ahí en más trabajaremos como candidatos para octubre. Y es lo único que tenemos en mente en estos momentos, poder seguir sosteniendo la estructura. Más allá de que el objetivo fundamental es tratar de lograr la candidatura, ¿no? Porque hasta el momento son todos precandidatos. Digo, hay un comité de armado de propuestas para presentar a la gente después en la próxima elección, si llegan a ser electos o ganadores en esta elección de las PASO. ¿Cómo coinciden las propuestas? Porque, por ejemplo, usted viene de la parte de acción social, Coquichica viene de la parte del deporte. Me imagino que en los dos ámbitos quieren provisar lo suyo cada uno, ¿no? Digo, ¿cómo coinciden con ese tema? Bueno, decirte de que cada uno de los candidatos se maneja con sus cuerpos técnicos, con sus equipos técnicos. En especial el gobernador ha salido a decir que hoy su meta es ser el embajador de la provincia, desde la Banca Nacional como senador, y sus proyectos también a desarrollar. Proyecto que nosotros, como candidatos a diputados, vamos a apoyar, sin lugar a duda, porque en un análisis siempre terminamos con el resultado de que es una medida para proteger San Juan, para el desarrollo de la misma. Y nosotros, cada uno, desde el lugar en el que se desenvuelve, por ejemplo, yo soy más afín a la educación, mis proyectos van a estar de acuerdo a ese sector. De hecho, tengo dos muy lindos proyectos. Reservas hay, pero me gustaría mucho por la necesidad existente que hay poder desarrollar dos de ellos. Y uno tiene que ver con el poder hacer nacional el programa del cual pertenezco, que es un programa provincial que nace aquí en San Juan en el 2020, que es el programa Niñas en Familia. Un programa que busca restituir los derechos del niño en la calle, haciendo EDES. ¿Qué son las EDES? Las estrategias de supervivencia. Bendicidad, venta infantil, los niños que están realizándolas solos o de manera acompañada. La idea es poder abordar al chico en situación, poder llegar a la familia, trabajar de manera integral con la familia. No debe ser fácil, digo, por la realidad de esos pequeños, me imagino. Exacto. No solo nos encontramos con la realidad del chico realizando una actividad en la calle, en la cual corre mucho riesgo, sino que nos encontramos con otras realidades dentro de la familia. Que está bien, mucho tiene que ver con las realidades económicas que atraviesan las casas, los hogares, pero también tiene mucho que ver con la cultura que atraviesa en cada familia. Entonces es un trabajo de promoción, de concientización, de acciones a ejecutar en esa familia para poder abordar. Y es un trabajo de seguimiento, no es tomamos una medida o tomamos acciones con esta familia, con este niño y nos desligamos. No, es un programa que continúa con el seguimiento para seguir constatando escolaridad, carnes de vacuna, identidad, porque muchos niños no están con sus DNI correspondientes. Entonces me gustaría mucho poder presentarlo a nivel nacional. Yo entiendo que en cada provincia existe un Ministerio de Desarrollo, en cada provincia existe una dirección de niñez, pero no sé si en cada provincia existe un programa de niñez en familia. Bien. Entonces me parece... ¿Y el otro proyecto? Y el otro proyecto tiene que ver con poder canalizar todo desde el área de educación y me encuentro con muchas realidades de trabajadores informales, por ejemplo, los trabajadores de campo, los trabajadores de oficio, que no pertenecen a una actividad en blanco, en formal, en poder, a través del Ministerio de Educación, poder dictarles una educación financiera a toda esta área informal. Capacitarlos. Capacitarlos. ¿En qué sentido? En cuestiones tanto de inversión, de ahorro, de poder conocer también la parte tributaria de la AFIP, pero no tan solo como para cumplir con obligaciones a través de los impuestos, sino para que ellos puedan adquirir los derechos de un trabajador formal y poder desempeñarse y tanto a los emprendedores también. Así es que ese es otro proyecto a poder presentar. Licenciada, de llegar al Congreso Nacional, va a tener que trabajar para defender a la provincia de San Juan con un gobernador no afín a su color político. ¿Cómo ve ese escenario? No afín a mi color político. Claro, no. Claro. Obviamente. Pero formamos parte de un frente y el frente está conformado desde hace mucho tiempo. Entonces esto nos deja la clara idea de que si bien somos partidos diferentes y muchos valores como la justicia social, igualdad de oportunidades, se comparten. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con el gobernador electo? Claro que sí. ¿Sí? Ah, no. ¿Con el electo? Sí. No. No lo conozco. Por eso digo, de ser electa. Ah, con él. De ser electa diputada nacional va... Me confundí, pensé que me hablaba de Sergio. No, no. De ser electa diputada nacional va a tener que trabajar con un gobernador que no es afín a su color político ni a su partido político. Por eso le preguntaba cómo ve ese escenario. Ah, bueno. No, no lo conozco personalmente y tampoco soy del departamento Santa Lucía ni del departamento Rivadavia como para opinar en cuanto a sus gestiones políticas. No lo conozco siquiera como legislador. Ah, bien. No, no, no estoy al tanto de... porque sé que ha sido diputado nacional también. Pero también sé de que cuando se pelearon desde San Juan, desde nuestras bancas, por lo previsional de nuestros jubilados, no había cuórum en una cámara y eran porque habían abstenciones. Claro. Y sé nada más que eso. Y no sé cuánto más en cuanto a logros... Claro. ...o errores para la provincia. No lo conozco personalmente y mi respeto al gobernador electo igual. Pero de tocarme a representar... Pero de todas maneras, uno imagina que uno siendo legislador nacional y teniendo que defender la provincia, que él gobierna, en algún momento se puede llegar a dar un diálogo, ¿no? Claro que sí, por supuesto. En la reunión. Y claro, pero es que nosotros proponemos siempre un escenario de construcción. Claro. Claro que sí. Nosotros está bien, si vamos a hacer oposición y seremos la más sana para la provincia. Nosotros no nos podemos permitir que mucho de lo que se ha logrado comience a retroceder. Totalmente. Y han sido grandes logros, que ha posicionado la provincia en gran medida en toda la nación. Entonces, se van a evaluar muy bien las medidas y, de ser necesario, se aprobarán o no se aprobarán. Bien. Ya para finalizar, licenciada, ¿por qué los sanjuaninos deberían votar el frente que usted representa? Bueno, estoy acompañando en una lista que a mí me genera mucho orgullo en saber que a nivel nacional tenemos a un candidato que en estos momentos ha sido quien asume el gran desafío de poner la cara por una economía que no está bien en estos momentos y todos lo saben. Saber que a nivel nacional nos puede representar alguien con experiencia en gestiones, desde intendente, en Tigre, desde legislador, como diputado nacional también. Hoy, quien asume el compromiso y el reto de ser ministro de Economía y de estar recibiendo todo esto que durante años se ha venido acarreando, me da esa garra de decir por qué no. También me siento muy segura, pero segura en esto de que pertenezco a este proyecto que entrega hoy un sanjuan en orden, acompañando a nuestro actual gobernador, precandidato a senador, Sergio Uñac, a él sí lo conozco personalmente y como político es muy bueno. No sé cómo también decirte personalmente lo bueno que es, lo padre que es, cómo protege a sus candidatos, a su gente. Entonces, también me genera esa gran ilusión y estar acompañada por íconos como el Coqui Chica, que ha logrado esta gran revolución deportiva en la provincia. Exactamente. Entonces, estoy muy a gusto en la boleta, pedirle a todos los sanjuaninos que nos acompañen, que nos apoyen, porque no solo Melisa tiene este perfil político, sino que Melisa, a nivel personal, viene cargada de todos los valores que trae desde casa, la formación que logré tener en los trayectos de la universidad, más este trabajo diario que me da la sensibilidad social con los niños. Muchas gracias, licenciada. Ha sido un gusto recibir. Agradecido a usted. Y toda la suerte del mundo para la última etapa de la campaña. Que sea lo que Dios quiera, que él solo decide. Muchas gracias. Muchas gracias. La licenciada Melisa Naveda, precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, pasó por los estudios de Canal 35 de Dinámica. Ahora vamos a una pausa y luego seguimos en un ratito nomás con más Dinámica. Ya volvemos.